Vamos a continuar con nuestra última ponencia de esta sesión. Recuerden que estamos ya en nuestro séptimo módulo, Gerencia Social en Servicios de Salud. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarles a la maestra Alejandra Morena Fernández. Ella es licenciada y maestra en Trabajo Social. Actualmente cursa el doctorado también en Trabajo Social, o sea, de súper primera. Y bueno, ella se ha desempeñado como acompañadora de procesos de profesionalización y creencia social en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente también se desempeña como técnica académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social Lunar para el desarrollo de metodologías sociales. Y bueno, pues hoy nos presenta su ponencia que se titula Fundamentos de Liderazgo en Trabajo Social e Institucional. Y bueno, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a la maestra y pues adelante. Que el espacio suyo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, me toca nuevamente estar en este diplomado. Muchas gracias a la maestra Elín, a las chicas, por la invitación. Perfeccionar el tema de liderazgo en Trabajo Social, no es tan sencillo. Bueno, yo aquí estructuré una presentación para poder reflexionar juntas sobre el tema. Y pues bueno, se titula Fundamentos de Liderazgo para el Trabajo Social y por supuesto que tiene una aplicación práctica en las instituciones. Bueno, respecto al estado del arte del liderazgo, sabemos que es un tema de ganas-ventas, es un tema aspiracional. Aquí no nos gustaría ser líder, ¿no? Así como que se nos reconozca que tenemos capacidades para dirigir, para acompañar procesos, para que tenemos cualidades de liderazgo. Y bueno, también hay una literatura y oferta abundante en el tema. Se nos invita y hable bien en público y el desarrollo de habilidades para poder ejercer literatura. Y también, bueno, predominan las acercionaciones de grandes líderes de la historia, con excepcionales cualidades, así virtuosos además. Y de repente entonces, esto permite que el tema se coloque más aspiracional y que despierte más ambiciosa por tener esas virtudes de ser líder en lugar en las instituciones, ¿no? Bueno, hay algunas perspectivas desde donde se ha analizado el tema. Por ahí hay una, en la Administración de Recursos Humanos, se decía que los líderes nacen, que además tienen características individuales que son básicas para la función del liderazgo. En ese sentido, parece que hay una exclusión de quien no nace con ellas. Entonces, bueno, esa es una perspectiva. Otra, otra más, es que en una situación dada que podría ser un desafiante surgir a un líder, y es un enfoque situacional. Este, de alguna manera, fíjense desde 1950, de alguna manera se complementa con otro más, que es de 1989, donde dice que diferentes situaciones exigen diferentes liderazgos, formas de liderazgos, que son distintos en cada situación, es decir, que la situación coloca el desafío, y ante el desafío la persona tiene que demostrar sus capacidades y habilidades para resolverlas, ¿no? Después hay otra perspectiva, hay intermedia entre 89, 69, porque en realidad no hay un acuerdo sobre con qué, cómo entendemos el liderazgo. Es decir, es la interacción entre el líder y sus seguidores, el líder influye en la interacción, y las relaciones de estos impactan en el propio líder. Es decir, ahí ya hay, habla de la interacción, por tanto habla de relaciones, y eso nos da más elementos para reflexionar sobre quién reconoce a un líder. O sea, yo no puedo decir yo alejarnos a mi líder, sino el liderazgo viene del reconocimiento del otro, de las relaciones con los otros, ¿no? Y bueno, y después está el liderazgo organizacional, que es una conjunción de valores que se ponen, se ponen en práctica en un ambiente organizacional, que puede ser este, la organización de un grupo, puede ser una empresa, puede ser una organización de la sociedad civil, cualquier grupo social en donde pueda ejercerse el liderazgo. Bueno, también hay otros puntos de vista que parecen interesantes, y con esto en realidad no quiero concluir, sino reflexionar con todas ustedes, que el liderazgo es cuando una persona decide ponerse al servicio de los demás. Es otra forma de ver la situación, parece un poco más virtuosa, pero bueno, es algo que está ahí puesto y que me interesa que lo miremos. Después dice, el liderazgo producto de relaciones entre el individuo y su grupo social de referencia. Retoma más esto de liderazgo reconocido por los otros en una relación con los otros, ¿no? Y después hay quien ya compone y dice liderazgo social, que es asociada a las personas que actúan con una vocación de transformación social. O sea, ya quieren decir, actúan en grupo o actúan para transformar una situación que no es adecuada, ¿no? Siempre cuando hablamos de transformación, siempre hablamos de una situación no favorable, una situación desvalidable, hacia una situación favorable. Siempre tenemos intuiciones de que podríamos estar mejor. Entonces, la transformación social se basa en ese principio. Adelante, por favor. Bueno, pero predominan las perspectivas del líder actualmente, de que como es un administrador de procesos y guías de equipos de trabajo, ¿no? Y es una visión muy organizacional. Y además, que debe contar con habilidades que administra de acuerdo al contexto. Es decir, que el líder, además, lee este contexto, tiene la capacidad de leer un contexto, y además pone en marcha o despliega sus habilidades que tienen respecto a este, ¿no? A ver. Bueno, pero ¿qué es el liderazgo? Y hay quien nos propone ya. Que dice que el liderazgo es una forma de ordenar la vida en las sociedades o grupos. Dice, en la forma de conformarse, en la forma de conformarse se individualiza al que posee facultades. En esta sociedad que estamos hablando, atribuciones y competencias, así surgen dentro de los espíritus de líder. Y este autor no solamente habla de líder. En nuestro caso, no lo de líder, pero dice que en este grupo social, en las sociedades, con la forma de conformarse se individualizan ciertas personas, se identifican facultades, atribuciones, y a partir de ahí, alguien se le designa padre, madre, hermano, esposo, doctor. Porque hay una clasificación de la sociedad. En nuestro caso, son facultades, atribuciones y competencias que se pueden atribuir a la persona que se le pueda llamar líder. ¿No? Representa como clasificación social una jerarquización. O sea, hay una distinción respecto a otras personas. Estas facultades, atribuciones y competencias son diferenciadoras, la clasifican y además lo jerarquizan. Porque además, tiene otra posición. En este orden de colocación de los personajes en un grupo, de los actores en un grupo, el líder por estas atribuciones, por estas competencias, tiene otra jerarquía. Puede ser esta simbólica, atribuida por el grupo, o puede ser una asmática, que es lo que vemos, cuando ejercemos una dirección, una coordinación, una responsabilidad de la naturaleza, ya en un ámbito organizacional. Y bueno, eso es una forma especial de poder, también, el liderazgo implica poder, involucra la habilidad con base en las cualidades personales, del líder por obtener la simbolicación y voluntad de sus seguidores. Ahí parece que está con un poquito de regreso, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema, porque hoy en día estamos hablando de una jerarquización en donde alguien, en donde alguien se le reconoce y donde alguien es jerarquizado, se clasifica a su siguiente y en ese momento tiene otra posición en este problema. Bueno, pero el liderazgo no es nada más es el liderazgo de la historia que nosotros vivimos, sino el liderazgo también se ejerce en microespacios, y ya respiramos, ¿no? Ya se ejerce en microespacios, ya sea en instituciones, grupales, en comunidades, en el grupo de nuestros amigos, etc. Y además todos los campos temáticos cuentan con personas consideradas por nosotros como líderes. Eso también. O sea, que no solamente es esta gran figura de líderes, sino que en todos los espacios podemos encontrar personas que estén ejerciendo un poder dentro del grupo y que tienen que ver con dirigir, acompañar, encaminar, con influir, ¿no? Bueno, seguimos. Pero, bueno, el liderazgo no está dado por la posición jerárquica de la organización de grupo. Yo acabo de decir esto. Acabo de decir que sí está dado por una jerarquización en el grupo. Pero resulta que no ser líder por ser jefe, o ser el que habla más, el que da ideas, el responsable, el que sabe de la información. No todos son intereses. El hecho de que tú seas jefe en una organización no te hace líder. No te hace líder. En ese sentido, me regreso mentalmente ahorita con la idea de que el liderazgo se puede aprender. Los enlaces. Hay quienes podrían hacer con estas cualidades, pero el liderazgo se aprende. En el ámbito organizacional se aprende. Y tú puedes estar, es el jefe, pero no tener manejables de dirección para tus equipos, ¿no? La detalle. Entonces, si hay alguien regreso a la reflexión que acabo de hacer mental, sobre si el que nace o será ser. Y entonces, dice, es una conducta que nace naturalmente o que puede ser inducida. Entonces, ya nos incluyen a todos y nos invitan a todos para prepararnos, para poder desarrollar habilidades que nos permitan ejercer un liderazgo en donde nos toca, en los ámbitos del silencio. Adelante. Entonces, desde este paradigma de lo que podemos aprenderlo, dice que el liderazgo puede aprenderse. Entonces, cualquier persona podría ser líder, siempre y cuando, porque esto me permití analizarlo a partir de la categoría de capital cultural que propone Pierre Bourdieu cuando habla de que las personas tienen ciertos capitales que invertimos en un campo, en un espacio de poder. Entonces, bueno, tendríamos que contar con una educación formal para poder ser líderes. que conste que estoy hablando del liderazgo que se aprende. Porque me cuenta la educación formal. Me cuenta también formarla para adquirir habilidades. ¿Qué habilidades? De comunicación, de toma de decisiones, para desarrollar pensamiento crítico, pensamiento analítico, de hablar en público, etc. Bueno, sí, bueno, nada, la acotación de que ambos, o sea, incluso la persona que tiene el liderazgo nato, de todos modos va puliendo, va adquiriendo más habilidades, y las va puliendo, si es que ya las tiene. Exacto. Entonces, pero hay otra parte también, mira, porque tampoco excluyo a quien tiene un liderazgo nato, que sería las experiencias de vida no tienen la generación de habilidades. Pero las experiencias de vida, per se, no lo son así. Las experiencias de vida tienen que reflexionarse, tienen que resignificarse, porque si no se hace ese ejercicio de resignificación, de reflexión, no aportan al desarrollo humano de las personas, ¿no? Porque el liderazgo ha sido abordado por la psicología, por el campo del desarrollo humano. Entonces, también hay otra, también lo que refería, hay que internalizar determinados comportamientos, y habilidades cuando un hombre se tiene innato, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, un pie al borde cuando habla de su capital cultural, habla de la experiencia. Entonces, yo creo que cuando se habla de la experiencia de vida, se habla de la experiencia. Y no solamente de vida emocional, afectiva, social, sino la experiencia del trabajo. La experiencia del trabajo en anteriores de ponencia, y lo que acabas de escuchar, se habla de la documentación, de las experiencias, de reflexionar, de describir lo que sucedió cuando estabas trabajando, ¿no? La formación y la profesionalización. El conocimiento empírico también, ¿no? El conocimiento empírico aporta muchísimo, casi siempre es una línea de referencia para la siguiente espacio. Entonces, jamás hay que discriminarlo. El estilo propio, ¿qué tiene que ver con tu trayectoria? O sea, ¿en dónde has trabajado? ¿Qué estilo tienes? ¿Qué tienes que trabajar? Porque, bueno, dentro de todo esto están los líderes, y que yo no amo, obviamente, los tipos de liderazgo, pero sí sé que hay quien toma decisiones autocráticas, y quien tiene un estilo democrático, y entonces tiene que ver con tu estilo propio, con tu trayectoria, ¿no? Pues bueno, esto es una parte de liderazgo. Después, como bien decían hace falta también, sobre el capital social, que son las relaciones sociales, que son los vínculos, ¿no? Las interacciones con otros, y bueno, aquí quise retomar el liderazgo en sus prácticas, porque la mayor parte de los documentos referidos al tema de liderazgo hablan de lo que debería hacer un líder. ¿Cuáles son sus características y qué es lo que debería hacer? Y entonces, cuando hablas de este mundo, parece que están teniendo un modelo de cómo debes de actuar siendo líder. Quise retomar, intentando limpiar esa parte, en la cual no me identifico mucho, me identifico más con los estilos individuales, y entonces dice, establece relaciones de respeto con su grupo social de referencia, el poder es enfocado al logro de metas comunes. ¿Cuántas veces hemos escuchado quién se está quejando, por ejemplo, en los trabajos, en las oficinas, en las organizaciones, en todos los lugares, cuando dicen que el líder que tiene en ese momento, que ha identificado como el líder, porque es un pepe, no establece relaciones de respeto. Y que además, ni siquiera lo ejerce el poder que tiene para lograr metas comunes, porque ni siquiera metas comunes a veces existen en las áreas. Entonces, esto nos hace reflexionar en lo que tendría que hacer un líder. Tendría que establecer relaciones de respeto, y yo también digo de presencia, porque tiene que ver con cómo se involucran las personas, cómo establecer relaciones de reconocimiento por su trabajo, cómo se refiere a ellas, cómo respeta su vida personal, cómo respeta sus horarios, o sea, de verdad que todo este tema cruza, cruza hasta el tema de clima laboral. Después, cuenta con habilidades de comunicación que favorecen la integración. Entonces, este también es un tema importantísimo, contar con habilidades de comunicación. Y aquí lo que me permite reflexionar es que el líder tiene que diferenciar, diferenciar a los grupos a los que pertenecen. No puede llevar las habilidades de comunicación o las no habilidades que practica en su grupo familiar a su grupo de trabajo. Y entonces, aquí está la comunicación también. No solamente de los objetivos, no solamente de él, sino además de lo que significa para el equipo, para él, las experiencias. Y lo que están experimentando juntos. Habilidades para fomentar la integración grupal, eso es importantísimo. Su responsabilidad es ser un vocero o expresión visible del grupo ante diferentes actores. O sea, el líder va a representar al grupo. De hecho, por eso tiene esa distinción o esa clasificación. Porque el líder asume una responsabilidad de la representación del grupo. ¿Cuántas veces hemos dicho no nuestro liderazgo cuando negó la pertenencia al grupo? Y no porque haya dicho no, yo no pertenezco a ese grupo. Sino porque él desmiente o no apoya una iniciativa de un grupo y a la hora que se presenta ante una jerarquía o ante un espacio y entonces él expresa otra opinión. Cuántas veces escuchamos no, 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 no somos líder porque no represento al grupo. Entonces, precisamente, es implícito. Y déjenme decirle que esto es implícito. No es algo que esté documentado dentro de las organizaciones. Que le diga, bueno, tú quedes el jefe, representas a tu equipo. Y tú vas a, cuando tomes decisiones, vas a hacerlo de manera democrática. Y después vas a comunicar ante los actores que sean mesifares los acuerdos del equipo. Toda esa dinámica de liderazgo no está documentada en ningún lugar. Está sometida a los estilos propios de las personas y está sometido a las subjetividades de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando hace un foto, se ha sentido traicionado por su jefe porque le dijo que sí, que tomaron un acuerdo y después resulta que no. Entonces, bueno, fomento las relaciones entre el grupo y las interinstitucionales. De acuerdo a la revisión de literatura, el líder tendría que establecer relaciones y además fomentarlas. Y si estamos hablando de una institución, tendría que hablar de relaciones interinstitucionales. Ah, que el área de ahí es mi enemiga y allá no me llevo bien. O sea, tendría que el líder generar trabajo en el final. Fomente el trabajo colaborativo en redes también. Tendría que hacerlo. Es capaz de unificar pensamientos y concepciones de personas. Ahí le atribuimos además una habilidad de mediador. O sea, yo escucho, yo escucho, tú, escucho las ideas, los planteamientos de todos, pero además yo como líder tengo la responsabilidad de dirigir los procesos porque reconozco a la institución en donde me encuentro en ese sentido de poder unificar. Y bueno, dicen que el líder tiene una clara visión de lectura y es capaz de transmitirlo a los otros. Y esto se engancha, esta última aclaración se engancha con lo que se le ha llamado la planeación estratégica. Entonces, en ese sentido, la habilidad que requiere, el conocimiento que requiere el líder es siempre hacer análisis estratégico. bueno, bueno, la primera hay otras declaraciones que dicen que tiene que hacer el líder en su práctica. Tiene que realizar acciones apropiadas a la situación y al momento que está viviendo, esté en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Dijoles, esto sí es un gran compromiso. El líder tiene que estar siempre alerta a lo que está sucediendo en su grupo de referencia. Tendría que tener la visión del futuro para anticiparse a los hechos, actúa de manera que consigue el acuerdo y el interés de las personas, evalúa técnicamente las posibilidades de lograr objetivos en el mediano o largo plazo, asume la posibilidad de mejorar la voluntad y la motivación para hacerlo, reconoce que en sus prácticas recurrentes se realizan debilidades y aquí pues es un planteamiento en realidad de lo que debería ser. Que tanto suceda en la práctica que, por ejemplo, un líder pueda hablar de sus debilidades y también hace rato en la práctica de desprato hablaban, qué chiste que coincidimos en algunos puntos, porque hablaban de que también cuando las cosas no saben cómo se esperan también hay que lo conectarse. Y acá los líderes tendrían que reconocer que hubo debilidades en los procesos o en el acompañamiento. Y, como decía aquí, en realidad lo que sucede es que parece que la debilidad y equivocarse es mal vista. Entonces, eso mancha la eficacia. Entonces, no hay que documentar ni hablar de ello. Sin embargo, el error o la debilidad que se puede identificar en los procesos permite evaluar y generar pautas para mejorar. Entonces, bueno, pero difícil, culturalmente, difícilmente vemos el potencial en estos aspectos. Más bien, vemos el señalamiento que puede surgir a partir de estos aspectos. y bueno, también es que estamos insertos en entidades organizacionales donde mostrar debilidad te haría ineficiente y te puede también poner en riesgo que puedas quedarte sin trabajo. Entonces, pero hay formas profesionales de plantear en donde están alguien que por ahí le dicen las áreas de oportunidad. Entonces, ese es un punto. Adelante. Y finalmente, es, dentro de este contexto de liderazgo ya hablamos, bueno, el liderazgo se ha mirado desde diferentes perspectivas, el liderazgo más bien plantea lo que debería de hacer una persona en el contexto organizacional, difícilmente se ve en otros espacios, este, el liderazgo puedes formarte para hacerlo, puedes abrir habilidades, hay literatura donde dicen que tendrías que hacer casi casi manuales para el ejercicio de liderazgo, pero bueno, vamos a ver en términos de trabajo social cómo se expresa en este ejercicio profesional. yo creo que el principal punto, la acción principal de un líder de trabajo social sería asegurarse de intencionar procesos. y aquí siempre está nuestra inercia como trabajadores sociales de operar, de dar respuesta a los problemas que se presentan en el momento, a no documentar, a no intencionar procesos, a no planificar, y entonces para no intencionar procesos significa que tiene que planear, diseñar, reconocer los planes institucionales de donde se encuentran. O sea, yo no, como trabajadora social de alguna institución, yo no planeo a partir de mi visión pública. Yo siempre tengo que estar planeando a partir de los planes estratégicos institucionales. O sea, estoy inserta en una institución y luego de planear a partir de ahí. ¿Cuáles son los objetivos que busca esa institución? ¿Qué tipo de servicios ofrece? ¿Qué tipo de organización es? ¿Cuáles son sus alcances? A partir de ahí, como trabajadora social, tengo que planear y diseñar mis proyectos. A eso se llama dimensionar también. Dimensionas el gran plan estratégico de la institución donde te encuentras y a partir de ahí, dimensionas que es un ejercicio de imaginarse cómo lo que dicen los grandes planes va a suceder en ejecución, en la operación. O sea, por ahí hay grandes planes, ¿no? Puede ser un gran plan que tenga otro objetivo, disminuir la pobreza en diferentes colonias de la ciudad de México. Vamos a decir, ¿qué le corresponde a trabajo social? desde este gran objetivo que le corresponde a trabajo social, desde ese gran objetivo. ¿Cómo podríamos planear o dimensionar lo operativo desde el trabajo social? No gran objetivo, por supuesto, sino trabajo social tendría que seguirse a lo que le corresponde, porque ese gran objetivo es en una instancia de estructura mayor. Y entonces, aquí la dimensionar y la construcción operativa es diseñar y proponer programas y proyectos sociales. En el periodo es anuncio social. ¿Cuál es el reto acá? Es leer lo estratégico para que adquiera la dimensión operativa, la dimensión diaria. Dentro de esta intencionalidad de procesos también está el diseño y el trabajo con metodologías. Difícilmente podemos observar trabajo de trabajo social en instituciones que no esté, que no tenga, que tenga metodología. Quiero decir, que las metodologías quedan desolvidas de los procesos que a veces desde el trabajo social se conviven en procesos más administrativos. Entonces, tendríamos que tener la metodología ad hoc desde el trabajo social que nos permita intervenir en la situación en la que tenemos que hacerlo. También intencionar procesos tiene que ver con crear redes de trabajo y esto está totalmente relacionado con el trabajo multidisciplinario. también es un elemento importante. El liderazgo entonces desde esta mirada organizacional y de trabajo tiene que ver con la dirección de procesos para lograr objetivos y evaluarlos. eso implica acciones del trabajo social ya no sabemos los que ejercemos la práctica profesional implica el seguimiento o el monitoreo y la evaluación de proyectos. bueno la revisión de objetivos y un programa de evaluar objetivos siempre debe de darse a partir de los propósitos institucionales eso haría un líder en una institución desde el trabajo social siempre debe revisar esos objetivos que sean acordes de las instituciones de alguna manera déjenme decirles que todo este formulario de lo que tenía que tiene que hacer el trabajo social pues está subordinado a la gran estructura de la institución y entonces aquí hay mucho que reflexionar sobre el tema porque muchas veces nuestras motivaciones personales o nuestros intereses personales podrían estar fuera de los propósitos institucionales aunque rinden y entonces de repente se crean conflictos entre lo que yo quiero una institución y ella y entonces ya ya vamos a estacarse en un liderazgo porque precisamente el liderazgo tiene que ver con un objetivo común con la identificación de ese objetivo común también de la persona con este con poner acordar y comunicar tiene que ver con esto de ponerse en la condición porque se reconoce un objetivo común y también ser líder significa actuar en campos de profesionalización y en trabajo social uno de una de las áreas que tenemos pendientes por profesional es identificar los procesos que suceden de manera informal para documentarlos e institucionalizarlos porque muchas veces empezamos a ser la trabajadora o el trabajador social buena gente que llega a una persona y porque mi corazón latió más fuerte con esa persona ahí sí le apoyo ahí sí brindo más apoyo ahí sí no contacto con otras instituciones para que reciba alguna atención algún bien material porque está viviendo una situación de dificultad pienso mucho en personas que vienen de otros estados a recibir un servicio médico en los institutos de salud y entonces la trabajadora social se vuelve ahí importantísima para que puedan conocer en dónde pueden hospedarse económicamente en dónde les dan apoyo la limitación etcétera y entonces bueno este tipo de procesos se tienen que documentar también hay que fundamentar teóricamente nos olvidamos nos olvidamos ya no sé que sabemos muchos vocabularios como relaciones de apoyo apoyo familiar no sabemos qué significa relaciones de apoyo redes de apoyo no sabemos qué significa porque en ese sentido si tenemos un fundamento teórico tendríamos que instrumentar para enterarnos en la primera etapa y aplicar instrumentos con los usuarios las usuarias que nos permitan conocer si la persona tiene una red de apoyo generar un diagnóstico para poder hacer una acción pero bueno ese es un elemento también importantísimo y bueno el líder tendría que garantizar la documentación del funcionamiento y de los procesos y no sólo asegurarse que se documenten los procesos sino que esos documentos además sean de consulta no sólo de quienes están trabajando sino de quienes van a entrar que comienzan de consulta por eso finalmente las acciones de intencionar procesos y de liderazgo tendrían que ver con documentar modelos de intervención o de atención manuales de procedimientos guías de trabajo como le quieran llamar pero debe de existir un documento que oriente intenciones los procesos de cada actor y el vigilante de esos es el líder el responsable de esa área adelante y bueno sigo hablando en realidad les voy a decir que las responsabilidades del líder en el ámbito organizacional específicamente del trabajo social tienen que aplicar a la metodología del trabajo social y en ese sentido tendríamos el líder tiene que asegurarse que se realicen diagnósticos sociales ¿para qué? para intervenir porque es un requisito indispensable conocer las situaciones para poder generar pautas de intervención sin un diagnóstico no hay posibilidad de intervenir o si hay posibilidad de intervenir pero desde la mirada discrecional de quien está frente al usuario es importante además caracterizar a la población destinataria de la atención o servicio es importantísimo caracterizar lo que significa caracterizar técnicamente le llamé caracterizar pero lo que es conocer a la población quién es qué edad tiene por lo menos su información sociodemográfica qué edad tiene ese hombre o mujer qué rango de edad trabaja estudia cuál es un nivel escolar en dónde vive eso ya aporta argumentos para poder definir perfiles socioeconómicos que nos perfiles sociales que nos permiten tomar decisiones sobre cómo intervenir fomentar procesos de formación en el desarrollo de actividades esto en cuanto a sus colaboradores o equipos de trabajo un buen líder potencia a sus equipos de trabajo como desarrollando habilidades hay un modelo que propone la ONU para la educación media o para la transformación integral y tiene que ver con esas habilidades y es pensamiento crítico hablar en público habilidades de comunicación de comunicación incluir hablar en público de comunicación escrita habilidad autodidactas también entonces bueno más adelante quizá puedo recorrer todas y poder hablar de todas estas habilidades bueno y ya parece que fuera mucho pedir pero porque ya ven que a veces no hay tiempo fíjense que las actividades que no se planean no hay tiempo que alcancen para desarrollarlas y a veces ya no van ni tiempo de generar espacios de reflexión para significar el aprendizaje de la experiencia entonces y si se volvió una práctica de líder de 10 minutos todos los días hablamos sobre el aprendizaje de la experiencia ¿qué sucedió hoy? ¿qué aprendizaje estuvo hoy respecto a ese equipo? fíjense ¿qué cosas se podrían trabajar en ese espacio quizá de 20 minutos 15 diarios con un equipo de trabajo? se podría trabajar muchísimo comunicación integración con eso implícito trabajar comunicación integración con cualquier motivación se escucha al equipo se motiva porque es un equipo que se siente escuchado y además se genera aprendizaje ¿para qué? o sea que paguen ¿no? vamos a generar aprendizaje desde la experiencia ¿qué bonito escucharnos? no o sea debe la optimidad el potencial de aprender de la experiencia tiene que ver con la toma de decisiones ¿qué cambiamos? ¿qué implementamos? ¿cómo modificamos el modelo? ¿qué sucedió con esta persona? hay casos excepcionales siempre que atendemos o que brindamos servicios a ustedes hay casos excepcionales que requieren no ver una cabeza de varias cabezas ¿no? y después bueno también establece criterios de atención del servicio de vida también dice a ver aquí en este lugar se va a atender respetuosamente a la persona ¿por qué? ¿por qué es necesario mirar los ojos a la persona? ¿por qué es necesario escuchar a la persona? estas partes de los criterios y los servicios ¿no? de las necesidades que cumplir este esta declaración es muy complicada en algunas instituciones porque es sobre demanda y los trabajadores ya les dan mucho trabajo y todo pero bueno desde la disposición de tiempo desde la disposición de recursos se crean criterios mínimos para la atención y hace rato también les hablaban de la calidad precisamente entrarían criterios de cómo va a atender a la persona bueno pero pero ahora retomo en el regreso pero liderar no está dado solo por la emoción jurídica normativa en una organización única pues sí ya tengo el puesto soy directora de la institución EMPIS directora de la institución Y sí pero eso no me hace líder porque esto es normativo y puedo tener habilidades y ejercer liderazgo y de comunicación y todo pero dentro de todo este proceso hay algo que para mí es bien importante que es el capital simbólico en las personas y bueno el capital simbólico dice Pierre Bourdieu existe en la medida que es percibido con otros como un valor su valor se basa en el reconocimiento que los demás dan a ese valor en cierta igualdad de honor al otro considerado capaz de jugar en el mismo juego cuando Bourdieu hace el planteamiento a partir de su teoría de los espacios los campos como espacios de poder y entonces él habla y dice que hay un valor que es reconocido por los otros que tiene que ver con honor tiene que ver con prestigio tiene que ver con honorabilidad reconocimiento y este a veces no se gana con habilidades para que el reconocimiento se produzca tiene que haber un proceso social sobre el valor es decir que es difícil que solamente tú me reconozcas como líder como líderes que en México se utiliza así y ella no y ella no no me reconocen como líder entonces acá hay un consenso social sobre quién es líder y quién no y qué le atribuimos a ese liderazgo porque tiene que ver también con propios códigos de los grupos entonces hay grupos por ejemplo en la academia que es lo que más te vale tu habilidad tu preparación tu trayectoria académica quizá tu producción literal o esos podrían ser asuntos que te valen y te reconocen como líder en la materia pero hay otros aspectos de índole subjetivo que tienen que ver con la percepción que desde mi punto en vista valen mucho y tiene que ver en cómo estableces relaciones con las personas cómo respetas a las personas cómo manejas la información cómo manejas tu propia vida la integridad de tu propia vida cómo vas por la vida cómo actúas en la vida que eso lo reciben todo el mundo no hay un instrumento donde vayan registrando porque bueno para el registro de la formación del desarrollo de habilidades tú sirves el currículo ¿no? ahí dice que tienes una trayectoria pero bueno puedes encontrar con el que un líder de cuarenta cuartillas de cursos y cursos y cursos y cursos y eso no te hace el líder entonces bueno reflexionando eso el líder puede formarse para hacerlo puede educarse para hacerlo formar habilidades para hacerlo pero no solamente en el espacio social en el grupo de referencia no solo le sirve la formación le sirve además su capacidad de relacionarse con las personas de vincularse de apoyarse de generar trabajo en equipo de integrar a los equipos pero hay otro espacio hay otra otra parte que es simbólica que no es tangible que la capten todos nuestros sentidos y después esto no viene aquí pero después yo reflexionaba que en lo simbólico en lo simbólico podría estar la congruencia el cambio y por ahí ahorita hay una campaña de valores en los medios que dice mi mamá me dice que respete a las personas adultas mayores pero él con mi vecina que es oro ni siquiera la respeto mi papá me dice que miento y él le mide a todas sus clientes no sé la trascendencia les acompaña yo creo que le traigo ahorita porque son aspectos que los captan todos los sentidos tienen que ver con percepción tienen que ver con subjetividades pero tiene algo importante el peso en el tema de libertad la congruencia entonces bueno yo creo que el tema de liderazgo en trabajo en negociación todavía nos falta más pensar sabemos que tendríamos que hacer como líderes pero no se reduce exactamente yo no quisiera dejar esa idea que se reduzca solamente a ejercer la gerencia y la dirección de procesos en las organizaciones el liderazgo en mucho en mucho se basa en las características de las personas ¿no? y tiene que ver con esto que perciben nosotros y reconoce nosotros de nosotros por ejemplo el reconocimiento la morabilidad este alguien que tú admiras qué características tiene ¿no? a veces no creo que hay que negar yo admiro a Fernanda porque tiene un curso doctorado generalmente no son las no son las las cualidades esas que admiran sino mira esa planita quizá por su capacidad de relacionarse con su grupo y por dirigir el grupo ¿no? entonces bueno yo yo concluyo el tema el tema sigue muy muy susceptible de reflexionarse para el trabajo social es un tema hermoso requiere además una mirada subjetiva no nada más lo mirar lo tangible que puede hacer que la la documentación de tu trayecto de quién eres en qué estudias en qué licenciatura estás no solo eso sino implica además las cualidades de la persona que son reconocidas por las por los otros por el grupo de referencia pues bueno eso sería mi presentación tenemos preguntas comentadas ¿tienes preguntas? no ¿cómo te llamas? obital obital gracias por el reino ¿hay preguntas? puras felicitaciones ¿alguien más? gracias sí muestra la verdad es que es un tema impresionante sí es un tema muy pensado sí por supuesto no es un tema hermoso tiene razón el tema del liderazgo sí es mucho de estarlo reflexionando ahorita que mencionabas eso me me recuerda mucho a la parte del carisma que mencionaba bebé también entonces pues sí a veces hay ideas incluso por el propio carisma pero pues sí es de mucho de sufrir hay muchas cosas implícitas que hay en todo este tema entonces es este pues es muy bonito muy agradable y usted lo ha explicado de una manera pero maravillosa entonces yo me quedo yo me quedo y espero que a distancia también pero como no nos han tan cuestionado pues muy satisfechos la verdad muy bueno muy bueno por el semestre vamos a proceder a entregarle su constancia la red de investigaciones y estudios avanzados en trabajo social hace otra la presente constancia a Alejandra Moreno por su participación como conferencista magistral con el tema fundamentos de liderazgo en el trabajo social en el marco del cuarto diplomado iberoamericano de administración de servicios de salud gerencia social y fortalecimiento institucional miradas desde el trabajo social Ciudad de México a 27 de mayo de 2017 real pensamiento y acción transformadora firma el maestro guía evangelista Martínez tiene manda presentación muchas gracias gracias ya con esto nosotros pues concluimos esta sesión del diplomado entonces pues nosotros nos veríamos ya el próximo sábado con una interesante sesión continuando con este módulo 7 de gerencia social agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo fin de semana ya ya te quiste vas a hablar gracias